Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central. Buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un podcast que no es ese tipo de podcast tradicional. Sí, señores, el día de hoy queremos hablar de esos MCs que dejan en alto el legado del hip-hop en Bogotá. En la actualidad contamos con muchos de ellos, pero queremos hablar en especial de ese artista que también se dedica a esparcir sus conocimientos del rap, con muchos niños, niñas, jóvenes, mujeres y hasta con adultos. Hablaremos del rapero bogotano Crisca, más conocido como El Gordo de Oro, quien comenzó su carrera en el freestyle en las distintas ligas que existían en Bogotá para eso del año 2012, pero fue en el 2014 cuando decidió empezar a componer sus primeras letras. Este rapero ha tenido varias colaboraciones con artistas de la talla como Asesino, Kayser, Omega, Afaz Natural, NFX y Acapella, entre otros más artistas. Quédate con nosotros. En Métricas Urbanas te invitamos a que termines de escuchar el podcast. Más adelante tenemos una gran sorpresa. Bueno, mi nombre de pila es Cristian Camilo, me conocen en la escena musical como Crisca, ese es mi nombre artístico y mi seudónimo en mi género urbano. Pues gracias a la música, estos 6, 7 años he podido llegar a lugares que nunca imaginé llegar, que lo soñé y que lo logré. Lugares en los que veía en televisión, en las películas, en las novelas incluso. Y pude llegar a ellos, ¿no? Pude llegar a ellos trabajando, constante, teniendo una meta clara. Crisca, cuando me preguntan una definición para mi superación, ¿no? Quiero transmitir en mi música a la gente que una persona común y corriente logró cumplir sus sueños y que es una persona de la cual hoy vive sus sueños y hoy vive su música. No tuve que, gracias a Dios, no tuve que seguir haciendo cosas que no me gustaban o no me agradaban por sostenerme, por sobrevivir. Simplemente estoy viviendo con lo que me gusta y espero seguir acumulando muchísimas experiencias más como lo he logrado hasta el momento. No sé, no sé en cómo me ve aquí en 5 o 10 años, pero de seguro está haciendo música porque la constancia y la disciplina es el secreto de esto. Crisca, y cuéntanos, a Métricas Urbanas, ¿cuál es el atractivo que le ves al hip-hop, al rap? Yo considero que, en definitiva, el atractivo mayor del hip-hop es que no es un estilo musical, sino que es una cultura como tal, es un movimiento, es una organización, ¿no? En el que muchísima gente se logra sentir identificada más allá de escuchar un ritmo o ver un videoclip musical, es más una sensación de pertenecer a algo. Sí, el hip-hop pues tiene sus elementos en los cuales, pues básicamente puedes hacerte todo, ¿no? Y el que más te llame la atención es por el que vas, por el que te guías, por el que esperas y logras cumplir unos sueños o unas metas trazadas como artista. Pero también para hacer hip-hop no hay que practicarlos, sino también verlo, entenderlo, oírlo, ser público. También significa hacer hip-hop. No es una vestimenta, no es una forma de ser como tal, es un pensamiento. Es un ideal. Les sorprendería saber que yo básicamente no llevo mucho, ni siquiera escuchando, ni siquiera con la meta de ser artista. Yo hace como que nueve, ocho años, sí, tal vez eso, yo era muy seguidor de las batallas de freestyle, pero las anteriores, porque en ese tiempo no existían ya batallas de freestyle, sino que habían pasado desde el 2005 como hasta el 2012, se dejaron de hacer, perdón, hasta el 2009. Del 2005 al 2009 se dejaron de hacer batallas a nivel mundial, que en ese entonces era Red Bull. Y yo escuchaba bastante las batallas, yo me las sabía todas, las escuchaba todas. Y desde ahí me llamó mucho la atención cómo practicarlo, ¿no? Porque, pues obviamente no sabía cantar en ese momento, no tenía un concepto, una teoría, una base de cómo cantar. Pero pues escuchaba cómo rapeaban y vi que podía hacerlo, ¿no? Pues nace de allí, nace inicialmente de allí. Obviamente el proceso implica, incluyen varias cosas, pero pues ese fue como el inicio, la verdad. Sí, como 2010, 2011, máximo 2012, estaba viendo esas batallas tal vez. Si no hubieses elegido el rap, ¿qué otro género musical cantarías? Si no hubiese conocido el rap, no, no estaría haciendo nada más. Sería abogado tal vez, hubiese graduado y estaría trabajando como abogado. No cantaría música, no haría música, no, nada. No aprendería ningún instrumento, ¿no? Nada. Era eso o ya. Y eso es lo que fue. No hay otro tipo de género musical que en ese momento me llamase tanto la atención para practicarlo. Y que yo creyera que podría hacerlo, ¿no? Pero no, para nada. No, no estaría haciendo música. No estaría haciendo esta entrevista. A raíz de las batallas de freestyle que se daban en la ciudad de Bogotá, nace una amistad entre Crisca y Arnica, que con el paso del tiempo los llevaría a grabar una colaboración musical, con la cual Crisca debutaría sus primeros pasos en el gremio del hip hop. Después de eso, se empezó a sumergir de manera más profunda en el mundo del rap, con el ideal de escribir y componer las que serían sus primeras canciones. Es lo que sabemos, su primera canción hacía referencia al consumismo, al dinero y a la parte negativa de lo que estaba sucediendo en el país. Todo lo que ahorita representa la marca Crisca fue todo un proceso. Fue todo un proceso, todo un aprendizaje, como todo, una dedicación, una práctica constante. A base de error, de fallo y error, fue que se construyó lo que soy ahora, musicalmente hablando, obviamente también como persona, pero musicalmente hablando fue grabando y sacando canciones y básicamente no es una fórmula porque no es exacta, pero un truco, un tip es que hay que sacar música, hay que experimentar, no hay que cerrarse y obviamente ponerla al público para que ese público te dé una opinión y ese público en números te diga o te deje un mensaje como que por aquí es, como que este estilo de voz es tuyo, como que este estilo de beat o de musicalización es tuyo. Básicamente es eso, que lo que se pretende y se logra, que aún no se ha logrado, pero algún día pasará y vamos por el camino correcto, es que alguien diga esto suena muy a Crisca. Sí, entonces eso es lo que queremos dejar, una huella, queremos dejar un estilo propio, único, que la gente reconozca y sepa que es uno. Y ese es el producto de hoy día, así se formó, así se ha hecho. Básicamente lo que siempre he dicho en mis canciones es superación, superación y como una persona común y corriente, como cualquier persona que puede escuchar esto, pues intentó hacer algo, que en su tiempo fue criticado, que en su tiempo no fue apoyado por los seres cercanos, pero que a través del tiempo se logró cumplir ciertas metas y sueños. Y pues aquí estamos. Ahora muchos son soñadores, pero cuantos son los que se atreven a hacer lo que realmente quieren, cuantos están dispuestos a dejar todo lo que tienen, invertir si el dinero se lo huelen, fuman y beben. Al verme es normal pensar que lo que obtuve fue un milagro de Dios, prende la vela y rezale con fe, pero no, me propuso el mes un video en el YouTube, ahora uso menos trans, mi viajo más en Uber, tuve pa' ser abogado, tener mi propio buffet, pero otro estilo de vida fue el que busqué, que fue la callejera y me acostumbré a ese buqueo, aunque mi padre me pregunte cuándo cambiaré, y solo Dios conoce la respuesta a la pregunta, y mientras lo responde al lápiz seguiré sacando punta, listo para un gifón, un lo-fi, un boom-bap, pues si el rap estaba muerto y renace de la tumba. Con sintopía radio y métricas urbanas, en esta época de cuarentena tenemos una gran invitación para ti, escucha nuestros podcasts, no te pierdas de ninguno de ellos, y entérate de todos nuestros temas. Comparte este podcast con tus amigos y familiares, quédate en casa y no olvides lavarte las manos.